bien con gustavo curvan allá en control master mi hijo me encuentro aquí siempre con la doctora yulissa villanueva villanueva de dónde en españa si bien me va debe de tener un origen español por supuesto aunque mi padre de copa verdad de ahí vienen las raíces y a mi padre le decían el chino villanueva porque mi abuela era media china decía mi papá que los descendientes de mi abuela se habían venido por el estrecho de berin y habían llegado a américa y que de ahí era ella aunque ella de ahí venía mi abuelito y mi abuelita era indígena mi abuelito a mi abuelito le decían el inglés sabe por qué le decían el inglés en santa rosa de copan porque mi abuelo fue él uno de los primeros que con un diccionario bristol aprendió a hablar inglés entonces le decía y era chelito mi abuelito mi abuelito eduardo entonces es muy talentoso y él andaba siempre su y decía un diccionario si la verdad os hará libre decía y se lo recuerdo bien bueno hacía copio de la biblia pero también del diccionario óigame doctora qué es lo que está ocurriendo usted recientemente alertó a las autoridades y prácticamente denunció de que está siendo objeto de amenazas yo tengo que tocar el tema porque yo sé que usted había dicho que no quiere hablar sobre el mismo pero la responsabilidad de uno como periodista para informar y de usted como médico yo quiero decirle al estadounidoneño que hay que cuidar esta mujer no sólo por lo que representa y porque es una mujer sino por el hecho de que nadie puede pretender quitarle la vida a otra persona por por cumplir con su responsabilidad no bueno son situaciones lamentables que no sólo yo y parte de mi equipo hemos igualdina sido intimidadas con amenazas que ya amenazas directas e indirectas cuando usted le dicen ahí de afuera goldina si vos salís allá afuera ya te están esperando están esperando varios que te van a mandar para el otro lado así que hace usted sale o no sale no hombre no salgo y le dice ahí están y después cuando las personas que saben de esto investigan y le dice cierto doctora fíjese que lo tenemos confirmado o sea usted dice guau qué es lo que está sucediendo entonces yo nunca me imaginé pero algún caso en particular doctora proviene esto después de llevar algún caso sí sí yo le voy a decir nunca nos había pasado nada de esto alrededor nosotros hacemos parte de lo que es la investigación del crimen y entregamos y yo siempre he dicho que cualquier eslabón en la investigación del crimen que se retrase o que no haga o que sea un obstáculo hace que hay impunidad si medicina forense no hace su trabajo no hace su prueba no hace su autopsia en el caso de que haya un fallecimiento no va a ver la prueba pericial y usted que es lo que va a presentar el juez nada entonces nosotros hacemos pericia estado convivo como muerto si alguien por ejemplo gualdina atropella a otra persona y anda ingerido de bebidas alcohólicas y efectos de drogas por ejemplo y yo se la rastreo en sangre entonces qué va a pasar ahí pero si nunca le tomamos ni la sangre o los niveles de drogas que andan en su cuerpo no se logran documentar porque se le mandan a pedir las pruebas un mes después que puede encontrar usted en esa persona nada entonces usted no vi que fue un accidente y todo mundo sabe que andaba 200 por hora lo levantó y no dijo nada esas situaciones son fundamentales entender que la oportunidad en la prueba la objetividad en la prueba científica hace la diferencia para poder documentar y soportar los casos ante los tribunales entonces es lo que hemos dicho la prueba científica si yo tengo claramente aquí qué es esto frijolito huevo a dónde está la aceituna aquí hay aceitunas en este no me va a decir pero si me dice que hay aquí aceitunas yo las tengo que buscar y le tengo que demostrar tiene que hacer un análisis a los tribunales a ver si las molieron a ver si las molieron a doctora pero qué es lo que pasa es con un caso específico que ocurrió recientemente aquí pues yo atribuyo que si igual de lamentablemente esto está en relación con un caso específico y ese caso específico obviamente generó la incomodidad de muchos y muchos que están detrás de ocultar verdades y esas verdades obviamente son verdades amargas sabe porque son verdades amargas porque demuestran realmente que hay compromisos e intereses creados en algunas situaciones y obviamente el servicio en forense nacional no las va a ocultar que no quieren que encuentren pues no quieren que encontremos o contribuíamos la verdad muchos disfrazan la verdad de muchas cosas pero la verdad depende también que alguien pueda recuperar la libertad de ustedes depende que alguien se pueda ir directo a prisión claro pero también depende igual de del trabajo investigativo que hacen todos los centros todos hacemos un complemento yo no salgo a la calle a hacer algunas diligencias investigativas eso le tocará dpi o le toca a otras agencias sin embargo yo les dijo miren esta señora comió hizo esto probablemente hace menos de cuatro o seis horas comió entonces ellos buscan sí fíjese que estuvo sentada en un restaurante con una persona se arregló las uñas se peinó se pintó por ejemplo así fíjese sí doctora y los investigadores llegaron y encontraron que estuvo conversando en un salón de belleza entonces todas estas situaciones nos hacen a nosotros decir mire doctora yo le digo nadie que va a decidir por ejemplo quitarse la vida ha comido se ha peinado ha llegado diría usted cómo ha sido su comportamiento hagamos tal cosa hagamos autopsia psicológica hagamos varias investigaciones pero nosotros somos el ente piloto en esa investigación y si a nosotros encontramos elementos suficientes para poder determinar que las situaciones no se suicidó vaya por ejemplo si vamos a hablar de un suicidio versus homicidio le voy a ir nombre mire waltina eso no ha sido así aquí ha pasado algo y esto debe de investigarse pero si las investigaciones no están apegadas a lo que uno espera y eso le genera a usted dudas razonables yo diría abramos más investigador hagamos más investigación y en ese caso específico se ha abierto más la investigación pues en este caso del cual nosotros hemos sido amenazados yo no le podría decir exactamente cuál es pero de repente todos sabemos cuál es es una situación delicada porque bien saben dónde queda su café y me pueden venir a hablar aquí y ahí nomás quedamos las dos y también ahí estaba el café cafeteando nos dejaron entonces y sabemos dónde estamos y sabemos que hay situaciones peligrosas en nuestro país yo le digo solo les digo por favor permítanos hacer nuestro trabajo con efectividad nosotros tenemos un compromiso y ese compromiso es con la justicia nada más eso hemos pedido que los servicios forenses nacionales hagan el trabajo que tiene que hacer para que no haya impunidad no nos dejen en la calle no nos dejen no nos traten con mezquindad no nos permitan que sigamos caminando chuñas aunque chuñas se puede llegar al centro de la capital caminando llegamos así como no necesitamos tener los tenis nike pero qué tal que los tuviéramos waldi olvide que fuera así de seis no somos así a que fuéramos que tuvieran toda la tecnología que hay con una varita tocan todo y es mágico pero bueno es más bien es más admirable doctora porque ustedes sin las herramientas pero tienen el conocimiento más importante que puede tener el ser humano a través de la ciencia y particularmente la enorme voluntad de servicio y voluntad eso se resuelve hay cosas que se resuelven sin amor al dinero y eso son lo que hacen mi personal que gana cuánto 12 mil pesos va porque bueno que ya se la aprendió no ya me lo aprendí vamos a emprender una campaña aquí así es así es y yo lo digo si esto genera un poco de molestia pero es que la molestia a mí ya me generó cuando esperé cinco años gualdina este cambio y siempre no hay dinero no hay dinero no hay dinero yo le puedo asegurar que si a mí me dicen el presupuesto de medicina forense son doscientos veinticinco millones déjenme a mí me administrarlos el año pasado yo me fui a donde el tesorero y le pregunté el tesorero fíjate yo quiero cuánto de mi presupuesto asignado se se ejecutó me dice doctora fíjese que le sobraron siete millones como va a querer le digo si yo te con tantas necesidades le sobraron siete millones le vamos a quitar siete millones más bien menos pero como si yo mire todas las necesidades que le pedí y no me ejecutaron o sea otros ejecutan el presupuesto nuestro y ese presupuesto está entonces manejado por las necesidades que tengan si quieren agarrar de mi presupuesto para otra cosa lo agarran entonces yo siento yo siento que tener esa dependencia o esa limitante de no poder conocer de no poder ejecutar las necesidades es como que le digan a usted gualdina este café lo va a manejar otra persona y usted sabe que necesita chile tomates y todo eso yo no 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 usted sabe cómo va a manejar y a dónde va a comprar los chiles y los tomates para que le ajuste igual yo sé para tener a tus zapatos bueno entonces demen lo que pasa es que nosotros no somos independientes financieramente hablando y eso nos está afectando yo no he dicho nunca que debilitemos al ministerio público quitándole a medicina forense tengo ya voy a cumplir casi 20 años de trabajar en el ministerio público y sé lo que significa tener la herramienta investigativa forense allí sin embargo creo que no hemos sido vistos con de una manera con el respeto que se merece así es hemos recibido un poco de indiferencia no nos han tratado de institucionalmente bien y esto también genera molestia porque yo ya esperé cinco años con lo cual nena he tenido una prudencia de estar esperando esperando y no he visto que hayan cambiado las cosas en ceiba por ejemplo donde se iba el servicio forense se limita a una pequeña sala de autopsias un cuartito un cuartito que a mí me me da pena cada vez que llego ahí mejor ni voy pues para qué voy a ir así pues y el pobre doctor lanza ya todos los días es el mismo rosario que no tiene no tiene que sólo tiene tres doctores que no tiene tenemos tres sedes la la de Tegucigalpa y la de San Pedro Sula la de San Pedro Sula recién la acabamos de arreglar gracias a unos fondos de tasa de seguridad que el presidente y la gente de la tasa de seguridad nos dio porque lo que teníamos era mire ahí teníamos la sala de autopsia más tétrica del mundo daba miedo daba miedo y mire que todos los los freelanders y estos periodistas que venían de de Europa suizos españoles y de todos lados déjenme entrar a la morgue porque porque afaman a nuestro país como el más violento que si bien es cierto si tenemos violencia nadie la va a esconder pero venían a hacer esos reportajes dañinos también de la imagen nuestra y que querían terminar en la morgue más estética del mundo a mí eso me molesta y obviamente como como era nuestra morgue como un rastro un rastro de donde matan animales donde el mosquero era increíble usted estaba haciendo una autopsia y era horrible aquello cambiamos eso pero fue tan duro porque teníamos casi dos tres años después de que la morgue se había deteriorado y las salas de los laboratorios los habían quemado porque hay un incendio que nunca dijeron fue un cortocircuito cortocircuito donde se quemó balística y control de evidencia nada más que raro y así usted me dijo a alguien ahí que lo habían liquidado después de que había dicho unas palabritas usted lo acaba de decir pues habían de esas personitas ahí algunas evidencias y no me queda duda de que también pues bueno iba dirigido iba dirigido entonces aquí las cosas son así entonces que lo que le dice usted a esas personas doctora que un momento determinado están queriendo amedrentarla usted y a su equipo de trabajo no que dios y la protección del señor es grande que nosotros somos un instrumento de él que tengo fe ciega en el señor y que si mi vida está realmente va a seguir en amenazas gualdina él me da la sabiduría me da la iluminación para decirme y saberme cómo guiar en ese sentido soy fiel creyente por otro lado confío también en los cuerpos de protección que el estado me está brindando el cona de la ley de protección de funcionarios espero realmente que las situaciones también no lo dude que ellos son observadores de todo el proceso y aquí nadie está exento de que no lo investiguen que me investiguen a mí yo no tengo ningún interés ni obedezco es que ese es el tema yo no obedezco nunca le han pedido a usted que que le dé vuelta un informe doctora para favorecer a no que le dé vuelta un informe no pero sí que que retrasen una entrega de un informe sí y también eso si usted retrasa qué significa gualdi tranquilidad para el otro para que todo pase que el juicio pase que traje o sea se va alargando si usted puede ir haciendo retrasos y retrasos voluntarios a mí me gusta la eficiencia pura me gusta las cosas rápidas me gusta que la gente sea eficiente y sobre todo en las áreas públicas nosotros tenemos que ser mejor que una empresa privada creo en la gestión de la calidad creo y algo que ha admirado usted que respeta el orden de llegada que varias veces lamentablemente han fallecido personas conocidas y cuando hemos llegado y le hemos solicitado sólo permítame que ahorita estoy viendo los casos que habían venido antes que usted y mire waldina también yo le voy a decir hay una prioridad waldi en relación a niños a mujeres no crea que también respetamos los órdenes de llegada pero que hemos hecho hacemos que vengan más médicos pero desde donde les pedido yo por favor que vengan que nos apoyen y viene gente de su casa a reforzar los turnos cuando esa necesidad es solicitada entonces no no es fácil y a veces inclusive personales militares o funcionarios en el ejercicio de su profesión llegan a lamentablemente a fallecer por esas condiciones violentas y llegan a nuestra morgue le damos prioridad bueno el público televidente de hecho varias preguntas sólo tengo cinco minutos se las voy a leer para que la respuesta alguna ya la ha dado mario ramírez buenos días doctora hace cuántos años ejerce su profesión 20 ya vamos a cumplir ahorita estamos en los 19 pronto llegamos a los 20 elisabeth toscano cuáles son las causas más frecuentes de muertes no violentas doctora bueno las muertes no violentas están en relación a muertes de origen cardiovascular por ejemplo infartos de miocardio verdad que esas son no violentas sobre todo enfermedades crónicas crisis hipertensivas y ese tipo de autopsia sobre todo de muerte no violenta está asociada a las muertes hospitalarias se lo digo como patólico doctora verdad que la los energizantes pueden causar problemas mire los energizantes tomados a en forma excesiva pueden contener algunos elementos como taurina adrenalina etcétera que por catecolaminas que pueden hacer por supuesto yo me tomé 11 botes de esos el efecto va a ser sobre el corazón sobre todo si tienen mucha cafeína y me pueden provocar una arritmia por eso todo tiene que ser controlada controlado Raúl Bricio buen día como una mujer tan atractiva decidió dedicarse a la medicina forense bueno en la medicina forense es atractiva también solo es de bueno recuerde usted que los muertos hablan los muertos tienen algo que decirnos hay alguien tiene que no fíjese que nunca se ha encontrado doctora con el caso que una persona está declarada muerta aparentemente y se levanta no 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 como las películas no no como las películas ok Brenda Ponce los los ingresos a la morgue son mayoritarios los de muerte violenta doctora es que recuerde que las muertes que nosotros autopsiamos son de naturaleza violenta entonces todos por definición son violentas y las que no son violentas solo son sospechosas de criminalidad Laura Vázquez en qué época del año es que hay mayor número de fallecidos bueno esto es variable y por supuesto en los momentos hay fines de semana en los cuales la gente cuando no tiene mucho que hacer toma bebe se excede ahí y sobre todo en estas fiestas en los tiempos de fiestas Edward Martínez doctora porque la hipertensión es considerada la muerte silenciosa bueno porque la hipertensión tiene un efecto multisistémico en los órganos sabemos que los vasos sanguíneos de donde se genera esa compresión o esas esos daños a los vasos sanguíneos a nivel del todo el cuerpo puede provocar daños en varios órganos vitales cerebro corazón riñón y eso generar muerte y ver González existen las condiciones adecuadas en la dirección de medicina forense para atender todos los ingresos doctora no no adecuadamente no tenemos una descobertura casi de un 20 por ciento en Tegucigalpa sí en San Pedro le estamos haciendo fuerza en Seyban nos queda mucho que deber y en el resto del país nos agarra persignado el crimen Héctor Dubón doctora por cuestiones de reconocimiento mediante ADN por qué tardan tanto en realizar esa prueba no 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 tardamos tanto dependiendo no porque tenemos nuevo equipo el equipamiento que USAID nos dio nos ha hecho si es que antes hablábamos como que usted antes hablara con walkie talkie o hablaba así usted tiene cada vez mejor tecnología Gualdina estamos mejorando pero yo igual tenía un equipo un AVI 310 oiga bien que hacía su trabajo el secuenciador genético en tres o cuatro días hay que había que soplarlo para que avanzara y luego la USAID nos dio un AVI 3500 es decir pasamos de hablar de walkie talkie a un iphone 20 por decirle entonces qué pasa ahora tenemos mejor tecnología pero hay que aclararle a la población no es lo mismo que yo le haga el ADN a usted ahorita de sangre a que se lo hagamos a un carbonizado de una avioneta donde el ADN ha estado degradado donde nosotros tenemos dificultades para recuperarlo pero no es imposible acabamos de sabe de que de hacer la identificación de un hombre de una desaparición que hubo de 28 años de los de los desaparecidos de los 80 28 años y bien lo tenemos bien clarito quién es y dónde es y así estamos trabajando claro ese es un caso que ya se manejó el caso de de Juan Humberto Sánchez donde los organismos de derechos humanos lo siguen y presentamos recientemente un trabajo en la corte de ginebra junto con la representación del estado carlita cueva y el cupo que quiero decirle estamos entonces haciendo esas investigaciones y el ADN esperó 28 años y nosotros lo hicimos en nuestro laboratorio bueno la seguridad de mi familia es fundamental nadie que le están diciendo que lo van a matar este trabaja tranquilo yo no ya le dije yo no quiero ser la doctora de oro no quiero no quiero seguir los pasos ni de Orlan ni de arístides por supuesto que no sin embargo soy apasionada de mi trabajo pero lo pienso al día ahora estoy pensando qué voy a hacer y cómo voy a trabajar y sobre todo cuando conozco verdades que duele esas verdades amargas que me pudieran poner en el punto de mira para los que quisieran liquidarme y ya pues se ha puesto a pensar usted de que tiene que dar bajo resguardo cualquier información en el sentido que le hacen la pregunta no le va a ocurrir nada yo declaro que no que no le va a ocurrir nada claro que sí toda la información que yo tengo está custodiada y está entregada a canales que en su momento pudieran hacerlos visibles pues esas son las medidas de seguridad que hay que tomar yo están fregados si le hacen daño a esta mujer igual más que a Rula o si no lo hacen así que cuídense Humberto Suazo qué país más podrido mi Honduras bella como la tienen estos corruptos del bipartidismo azul y liberal delincuentes que Dios cuide a la señora Villanueva y a doña Gualdín gracias gracias bueno doctora mire un montón de preguntas la gente estaba motivada viéndola usted cualquiera se motiva viéndola doctora yo la conozco hoy día hace muchos años y he visto su lucha su trabajo y por eso la admiro y por eso le dije yo debo decirlo públicamente pensé que no iba a venir y le dije doctora mi medio también es un medio de comunicación y por qué me dice eso si voy a llegarme así es Gualdina respeto y se lo dije respeto mucho su trabajo me encanta que hubiera conocido esta nueva esa faceta suya creativa las mujeres que crean estas mujeres que no se detienen usted su rama es el periodismo un trabajo profesional que respeto a todo a usted y a su gremio pero por supuesto tener en mente que hay otras cosas que hacer que hay que ser versátil creativo para mí es fundamental y realmente si me ha impresionado cada detalle de su pequeño café humilde café pero muy agradable para poder venir aquí me va a tener de cliente porque me ha encantado el café bueno muchas gracias doctora esto ha sido cafeteando me siento muy complacida le he presentado a ustedes a la doctora Yulicia Villanueva oiganme doctora aquí entre nos en confianza como se sintió cuando la primera dama de los Estados Unidos el país más influyente del mundo le diera esa presencia tan importante no francamente honrada honrada de representar cuando supo la noticia bueno es que me habían dicho no creyó o no no mire es que me había dicho la embajada americana que había sido yo nominada pero es que de todas las embajadas del mundo de donde Estados Unidos está en el mundo van nominando una y la embajada hondureña tenía otras nominaciones de ahí me eligen y me mandan al departamento de estado donde ellos analizan su perfil y dicen esta esta y esta y todas las embajadas mandan sus candidatas por decir y me dicen doctora ya pasó la primera parte yo decía pero de qué doctora ya pasó la segunda fase y yo decía bueno llegamos a semifinales y yo decía pero de qué es que solo van a elegir 10 mujeres y yo decía pero solo van a elegir pero de qué están hablando de un premio para mujeres así con usted coraje con valentía pues pues les dije yo y yo llené todos los papeles que ellos me pidieron y allá en el departamento de estado le voy a decir luego dijeron bueno estas son las 10 y ahí estaba la hondureña que era yo y yo dije wow y qué onda pero no y yo dije con que me hubieran nominado suficiente decía yo no no se preocupen realmente está bien decía yo porque yo tampoco es que estaba tan no quería y yo lo digo pero después dije es que esto representa el empoderamiento de una mujer como yo líder pero es que yo no solo soy la líder yo detrás de mí hay un montón de mujeres y yo las represento a ellas y claro que por supuesto voy a ir y voy a ir con mucha satisfacción y mire que cuando llegué y conocía las historias que le he ido contando poco a poco de cada una de ellas dije wow y luego ellas decían y me gustó mucho que en ese tour que hicimos porque fueron casi 10 días Gualdina de una experiencia con ellas tres semanas mejor dicho con todas las 10 mujeres en Washington en Austin y en Los Ángeles el discurso de cierre el personal organizador del departamento de estado eligió a la doctora Villanueva para que cerrara toda la gira de mujer coraje en una sesión en de un grupo en Los Ángeles donde habían más de 500 personas donde ellos decidieron que yo lo hiciera eso fue realmente me dijeron ella tiene picado un cachimbo usted aquí bueno tiene picado un contado gracias doctora que dio la bendiga muchas gracias Gualdina esa es solamente la punta de varios reconocimientos que le vendrán en su carrera tenga la seguridad gracias esto fue Cafeteando que dio la bendiga hasta mañana gracias